hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo ya que tengo ahora la focus rite os voy a enseñar cómo con esta maravillosa herramienta la smart y la ecualización y el ruido rosa de nuestra mesa podemos conseguir hacer que ese monitor suene de una forma totalmente diferente y más realista como no y con el micrófono de behringer de medición que se me olvida bueno muchas veces cuando estamos preparando un concierto por cosas de prisas y cosas así pues muchas veces no podemos ecualizar como nos gustaría ya que sabemos al final que cada sitio no es igual ya que muchas veces según qué tipo de escenario tengamos podemos tener muchos problemas de acoples y temas acústicos por eso el tener la tarjeta de sonido y tener el smart a mano es una una gran gran herramienta para evitar esas cosas y ahora os voy a enseñar cómo conseguir el resultado que vais a ver ahora mismo como hemos conseguido obtener lo más plano plano el resultado de nuestro ecualizador pues es tener un poquito de paciencia y un poquito de noña sabemos que la miras puede generar ruido rosa ya que tenemos que entrar en el apartado aquí de monitor darle aquí y en oscilator podemos tener esa opción podemos crear un tono ruido rosa ruido blanco vale para activarlo sería darle aquí pero tenemos que seleccionar por donde lo vamos a sacar en este caso yo lo voy a sacar por el bus 1 lo podemos sacar por la pea o por las matrices también vale bueno la pea la rl lo combinado el mono channel para los sub y demás para los que tengamos configurado de esa forma y lo que vamos a hacer ahora es meternos en el apartado de efectos y este sería el arreglo para ese altavoz voy a desconectar el que se vea eso es y este es el arreglo que tiene que hacer a este altavoz vais a decir que se está salvajada bueno pues ya veis que no es tanto y luego lo vamos a comparar además con una canción real pues al principio lo que te vais a notar que con paciencia vais a tener que ir ecualizando a mano además es muy sencillo porque al final como los podemos convertir en motorizados gracias a esto si no nos saldría la página que tuviéramos dándole aquí diría en este bloque lo iremos girando como vais a ver ahora nos sale siempre la información de qué punto de ecualización cuántos les estamos reduciendo y demás vale esto sería un poquito la intro explicaros un poco porque vamos a tocar esto como lo vamos a tocar y demás lo primero tiene que ser cómo vamos a colocar el micrófono este va a ser el monitor de nuestro cantante de nuestro artista y a veces tenemos mucha presa y no podemos ecualizarlo así es que para esto es para que luego creamos una plantilla y podamos cargar esa ecualización en un taso para eso cogemos nuestro micrófono medición apuntando hacia el altavoz vale como si fuera el cantante ahora el cantante no va a ver directamente el altavoz pero nuestros oídos si lo van a notar y la distancia da lo mismo en este caso al final aproximadamente un poquito la altura de la cabeza del músico pero si no una altura media de un metro 60 ya valdría o si alguno tiene algún consejo o alguna experiencia que lo compartan bueno aquí tengo el bus 1 pero no vamos a trabajar con el que ya tiene la ecualización preparada la quitamos y ahora vamos a buscar usando la rueda de aquí vale el bus 1 me vale hemos apagado el otro ahora funciona este y recordad que para que lo que estamos haciendo funcione hay que dar a insert ahora vamos a entrar en editar y claro aquí vemos el a pero nosotros estamos en el b y eso se hace pues pasando de página como siempre para abajo y como os he dicho nos pasamos a la página de oscilator que lo tenemos aquí titi y seleccionamos en este caso el bus 1 le damos vamos a bajar para que no sea muy ruidoso vale le damos a generar y vamos subiendo hasta el nivel que nos interese y aquí en el smart ya vemos voy a quitar la para que podáis comparar esto sería ecualizado y esto sería un poquito principalmente lo que nos sobra que es lo que vamos a arreglar la idea es que busquemos lo más plano posible entonces lo que vamos a hacer ahora principalmente es ir recortando lo que nos sobra y buscar ese punto entre lo más alto y lo más bajo sin cortar mucho la ecualización lo que vamos a hacer ahora es poner una canción de esa forma veremos lo que sale por el altavoz y lo que es el archivo original bueno aquí tenemos el azul es la música y el micro y vamos a ver lo más realista posible vemos que el resultado es muy positivo ambas señales tienen gran similitud habría que arreglar algún puntito en concreto aparte si ahora mismo le quitamos el arreglo y notaremos una gran diferencia de sonido lo que vamos a quitar lo que vamos a quitar lo que vamos a poner bueno eso sería buscarle el sonido más natural a nuestra altavoz en esta posición claro porque no es lo mismo tenerlo en el suelo que tenerlo de pie porque ahora os voy a enseñar qué pasa con el arreglo que hemos hecho si este altavoz está de pie saldrá bien no saldrá bien ahora vamos a ver bueno hemos puesto el altavoz de pie el micro a la misma distancia ahora vamos a meter el ruido rosa así es cada de tres una dos y tres y aquí tenemos el resultado de oh dios mío que ha pasado aquí de tener esto tenemos ahora esto tenemos una pérdida aquí y se nos ha descompuesto un poquito todo pero un poquito pero esto tenemos un gran problema justo en los 100 hercios vale ahora entendéis porque muchas veces los altavoces los trenes presentes sobre todo los autoamplificados que os dicen suelo de pie o de voz y cosas así pues porque el altavoz no se comporta de la misma forma cuando está de pie a cuando está en el suelo ya que tiene el suelo que le puede impulsar le puede dar más energía a los bajos o un montón de cosas al final interactúa con todo el altavoz más directamente al estar cerca el suelo por ejemplo para el batería vamos a decir que al batería le vamos a poner así vamos a usar como parte del rumpel y es el monitor de la batería pues habría que ajustárselo diferente a lo de los músicos del suelo para que reciba el sonido lo más natural posible luego sí que está que hay para gustos hay gente que quiere más más bombo más gordo la curva más con ese bombo ahí en la parte de atrás pero bueno eso ya es para gusto yo personalmente siempre busco el sonido lo más plano posible lo más natural posible para que luego ya si hay que hacer algún tipo de arreglo pues ya se puede hacer desde la ecualización del instrumento de lo que sea bueno se me ha ocurrido ya después de grabar el vídeo aquí tenéis la ecualización puesto el altavoz de pie y cómo se cambiaría la ecualización teniendo en cuenta al ponerlo en el suelo aquí tenéis así se me quita lo de los espectro pero tenéis la diferencia suelo de pie suelo de pie vale y también un pequeño detalle que hay que tener en cuenta que no lo he hecho antes es que hay que subir un par de debes en este caso 3 que sería lo que se ha reducido con la ecualización vale pues nada le daríamos a guardar en este caso este sería el de suelo luego le cambiaré el título y le daríamos a 6 lo vamos a llamar así y ya ya está vamos a guardar y dice que si sobre escribimos vale y así ya lo tendríamos cuando lo ponemos en el suelo o cuando lo ponemos de pie pues ahora bueno espero que os haya gustado este pequeño vídeo que no sé ni cómo lo voy a titular ni nada aquí dejaré como siempre los nuevos suscriptores y si no los de meses atrás porque si no siempre van a salir los mismos y lo dicho espero que os haya gustado este vídeo lo he improvisado todo pues andaba aquí dando vueltas y he dicho por qué no vamos a coger el smart vamos a coger la tarjeta de sonido vamos a coger la midas vamos a coger el alto y vamos a hacer un vídeo así es que hasta el próximo cuidados adiós adiós adiós